Música Yo me llamo Andrés Echavarría, soy de Medellín, Colombia Y fueron muchos momentos de encuentro con el Señor, sobre todo en el Santísimo, por ejemplo Estar arrodillado allí, en la hostia consagrada, expuesta Y sentir una atracción muy fuerte Y ir entendiendo que el Señor me llamaba a ser sodálite Y siendo sodálite, sacerdote Para mí ser sacerdote significa haber sido escogido por el Señor Una elección totalmente gratuita, una elección de amor Y que me ha escogido para ser su siervo Para anunciar a Jesús donde quiera que Él me ponga El sodalicio para mí es mi familia, es la comunidad de amigos Donde el Señor me ha querido traer El sodalicio para mí es donde encontré quién soy yo Y donde encontré para qué nací Y donde encontré también la posibilidad de como amigos Luchar con generosidad, con alegría por un gran ideal María, la Virgen María para mí es, para mí y para todos sus hijos es mi madre Y la descubro también diciendo Ya, entrégame tu sacerdocio Yo te voy a guiar Yo voy a interceder para que seas como mi hijo Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Al encuentro con Jesús, con mi hijo Jesús Yo te voy a interceder para que seas como mi hijo Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas Y que podamos juntos acercar a cada vez más personas